En el municipio de Sonzón se llevó a cabo la audiencia pública sobre el trámite de modificación de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Aures Bajo. Esta audiencia fue solicitada a raíz de las afectaciones que a los recursos naturales y a las comunidades asentadas en su zona de impacto ha venido ocasionando dicho proyecto energético. Cornare dio una licencia ambiental para la construcción de una carretera que se tiró primero por Naranjal. Por allí llegó un punto donde no la podían seguir y arbitrariamente y de manera ilegal la empresa Aures Bajo volteó esa carretera a una trocha que la comunidad tenía por la loma. Por ahí les metieron unos tractores, les abrieron la trocha y construyeron la carretera de manera ilegal sin permiso de la autoridad ambiental que es Cornare. Precisamente Cornare hizo un proceso administrativo sancionatorio en materia ambiental a esta hidroeléctrica. Ella hizo un intercuso del recurso y se está esperando que Cornare le responda ese recurso. Nosotros estamos esperando realmente que Cornare haga realmente las sanciones y combine a la empresa a que mitigue todos los daños ambientales que ha generado precisamente por esta irregularidad, por esta desviación de la licencia ambiental. Esta audiencia se convirtió en la primera de su tipo que se logra realizar en el territorio a la cual pudieron asistir la institucionalidad y los representantes de las comunidades. Se desarrolló una audiencia pública de carácter ambiental desarrollada de acuerdo a la normatividad referente a los mecanismos de participación, en especial el decreto 330 de 2007, que faculta a las comunidades que se sientan vulneradas, afectadas, que sientan de pronto que durante el desarrollo de algún proyecto puedan existir vulneraciones frente a sus derechos colectivos, puedan hacer ejercicio de este mecanismo de participación con el fin de que sean escuchadas y en este caso las autoridades municipales, Defensoría del Pueblo, Personería y por supuesto Cornare verificar y validar efectivamente estas situaciones presentadas por la comunidad. De primera mano pudimos conocer una serie de inquietudes, de quejas, de denuncias de algunos de los habitantes de esa zona. Estuvo también el Defensor del Pueblo que vamos a trabajar de la mano para que el proyecto obviamente desarrolle a cabalidad todos los proyectos y acciones del plan de manejo ambiental y respete y garantice los derechos de los ciudadanos de las veredas influenciadas por el proyecto. Para varios de los asistentes, esta audiencia pública generó ciertos insabores, al no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad ambiental. Nosotros creíamos que Cornare, como autoridad ambiental, debía ser precisamente el mediador entre la comunidad, que era la solicitante, y entre la empresa, que es las personas a quienes se les estaba también haciendo la audiencia. La empresa reconoce que hay unas afectaciones a los campesinos, la empresa reconoce que ha afectado, pero sencillamente dice que los va a reparar, ¿cierto? Por experiencia y no solamente en este proyecto, sino en otros proyectos y en años anteriores, nos hemos dado cuenta de que esto no es a cabalidad. Ellos dicen que les han reformado las casas a algunos campesinos, cosas que no es totalmente cierta. Ellos dicen que abrieron una carretera, cosa que está afectando en este momento, no solamente a los campesinos que viven a orillera de carretera, sino también a los niños que van a la escuela. Ellos dicen que hicieron una brigada de salud y que hicieron un montón de cosas y un montón de maravillas, pero además, de manera, nosotros pensamos que un tanto cínica y por parte también de las autoridades locales, pues se dice que las afectaciones, por ser una hidroeléctrica pequeña, no son mayores. Lo que nosotros rechazamos y lo que nosotros decimos es que las afectaciones sí son grandes, tanto al medio ambiente como a los campesinos, como a la productividad, digamos, que se presenta en el territorio. Es por ello que desde las propias comunidades se continuarán realizando acciones que velen por su bienestar y el de su territorio.